Señor consejero, ya que hizo usted que formulemos denuncias, yo fui a formular aquí la denuncia de su incumplimiento con el Ponfeblino. Mire, le voy a formular esta denuncia porque sabe usted que en esta Cámara aprobamos por unanimidad un plan de dinamización en el mes de junio. Pero un mes antes, un mes antes, la Comisión de Fomento y de Medio Ambiente aprobó una proposición no de ley. Una proposición no de ley que se fundamentaba en dos puntos. Un primer punto relativo a la resolución de la concesión de esa infraestructura necesaria para poder invertir en ella. Y un segundo punto, el poner en marcha una mesa de trabajo de la Junta de Castilla y León, de ese consorcio puramente público constituido por los ayuntamientos de Villablino, de Palacios, de Páramo, de Toreno, de Cubillos y del Consejo Comarcal, de distintos colores, por decirlo de alguna manera, y el propio Consejo Comarcal. Y la realidad es que hoy, después de varios informes pedidos, todo apunta a que la Junta de Castilla y León debería resolver la resolución del Ponfeblino. Y, mire, yo no he puesto la fecha. La fecha la he puesto la Consejería de Fomento diciendo a todos los medios del Bierzo que con toda probabilidad se resolvería en el mes de octubre. Yo le digo, estamos en noviembre. ¿Cuándo se va a resolver esa concesión, señor consejero? Y, en segundo lugar, ¿tiene la Consejería, tiene la Junta la idea de poner financiación en los presupuestos del próximo año para poder desarrollar, por lo menos, un proyecto constructivo y el mantenimiento de esa infraestructura? Muchas gracias. Para contestar, tiene la palabra el consejero de Fomento y Medio Ambiente. Gracias, señora presidenta. Señor Rodríguez, vamos a ver, tranquilícese, tranquilícese, síguese. Nosotros actualmente tenemos en tramitación en la consejería un expediente complejo, que ahora abordaré con mayor profundidad, para la resolución del contrato de concesión, de una concesión del año 1918. Por supuesto, a mí me encantaría que la resolución fuera apretar un botón y que se expidiera por un mecanismo automático. No, hay unas garantías, hay un procedimiento, hay unos trámites en los que trabajamos desde hace meses sin descanso. Y la próxima semana llevaré al Consejo de Gobierno la propuesta de autorización para dictar esa orden de resolución. Y luego seguimos hablando. Para un turno de réplica, el señor Rodríguez Rubio. Bueno, la primera ha puesto fecha la concesión, a ver si en la segunda pone inversión en el presupuesto, ya es redondo, ¿no? Yo estoy tranquilo, señor consejero, se lo puedo garantizar. Pero mire, es que en el Bierzo, en los últimos tiempos, estamos viendo cómo van muchos vendedores de humo al Bierzo. Precisamente, había un libro que los líderes de estos días, de un escritor leonés, que hablaba de voces de humo en relación al ponfeblino, ¿no? Vendedores de humo en el Partido Popular, en relación a un plan 2013-2018, que se ha quedado en humo, a un plan de dinamización que sigue siendo humo, o a un céntimo verde que sigue siendo humo. O incluso también de otras formaciones políticas que venden humo en el Bierzo, que vendían la posibilidad de quemar carbón a través de cerrar las propias centrales térmicas, o que hablan mucho del carbón pero luego se esfuman de la foto. No, aquellos que venían a asaltar el cielo y al final lo único que han asaltado son cooperativas de viviendas de protección oficial. Pero mire, lo que le quiero decir es que en esta relación, en esta relación que yo le voy a decir, el ponfeblino es un proyecto que se puede comparar con el resto, con el resto de infraestructuras que sí que gestionan compañías públicas. Y le voy a decir, tome nota de los que ya existen, tome nota de los que ya existen. Trascantábrico, Expreso de la Robla y el Al-Ándalus. En el 2015 ha tenido un beneficio de 7 millones de euros, un 14% más que en el 2014. Y la propia Renfe dice que el beneficio en el año 2016 va a ser un 15% superior al de este propio año. No dejen el ponfeblino en el baúl de los olvidos. El ponfeblino es una infraestructura que puede revitalizar económicamente dos comarcas muy castigadas por la crisis. La comarca del Bierzo y la comarca de la Ciana. Que hay un consorcio público que está trabajando con intensidad, público, todo público, de distintos colores, de distintas formaciones. Consejero, no dejen el ponfeblino en el baúl de los recuerdos. No hagan el ponfeblino humo y hagan que la vía del ponfeblino de verdad pueda volver a ver el humo del tren. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de dúplica, el consejero de Fomento y Medio Ambiente. Muchas gracias, señora presidenta. No hable de humo y soñería porque el humo es el resto del fuego en que dejó las cuentas públicas determinadas épocas pasadas de gobierno. De las que seguimos ahora padeciendo las consecuencias que tenemos ahora. Mire, la línea Cubillos del Sil Villabrino es una línea férrea titularidad de la Junta de Castilla y León. Que fue una concesión administrativa del año 1918 a empresas que se, la última, Cotomineo Cantábrico, que se rehabilitó o que se prorrogó en el año 1999. En la actualidad esa empresa está en fase de concurso y hemos iniciado, no humo, hechos, hemos iniciado hace meses un expediente que conlleva, mire, un orden de inicio del expediente. Conlleva una fase de audiencia pública, una fase de preinventario que hemos incluido para avanzar y adelantar la fase posterior de inventario. Una fase de delegaciones, una nueva fase de audiencia pública, informe del consejo consultivo que ya ha sido emitido. Y ahora, repito, la semana que viene va Consejo de Gobierno, luego va la intervención general de la Administración de la Comunidad Autónoma y, por último, este consejero firmará una orden de resolución de la concesión. Después de eso, tiene que hacerse el inventario. Podrá haber recursos administrativos o judiciales por el concesionario, que va a dejar de serlo, y, mientras tanto, haremos el inventario. Ha aprobado el inventario, habrá que desafectar esa estructura, esa línea, al uso público que tiene ahora adjudicado y quedar como un bien patrimonial. Y, una vez que quede como un bien patrimonial, la consejera de Hacienda, como titular de esa competencia, hará la cesión de uso al consorcio que corresponda para colaborar con la voluntad clara que tiene la Junta en esa infraestructura. Esos son los trámites. Usted me pide secuencias. Estas son las secuencias. Las secuencias del derecho y de la realidad, no de apretar un botón y obtener una consecuencia. Por lo tanto, no me hable de inactividad, no me hable de humo ni de falta de compromisos. Los compromisos se demuestran andando. Un expediente que, cuando quiera, le acompaño a la consejería para que usted vea el expediente, el volumen que tiene. Por lo tanto, realidades. Una vez que esto esté así, pues habrá dado el compromiso que hay por parte de la Junta de Castellón con las comarcas y los ayuntamientos mineros dentro del marco del plan de dinamización de los municipios mineros. Y en coordinación, por supuesto, con el órgano, la comisión de seguimiento y con la intervención de ese consorcio que me consta que está trabajando para buscar una vía empresarial de explotar esa infraestructura, será entregada la base esencial de esa infraestructura que es esta vía. Creo que es un compromiso claro, un compromiso en el que estamos y que, por lo tanto, sumaremos entre todos para conseguir viabilidad a un proyecto que, sin duda ninguna, será una oportunidad de empleo y de actividad económica en la zona minera. Muchas gracias.